Pero, mano, necesito, necesito que los duties. Tú sabes por qué lo digo, ¿verdad? Tú sabes por qué lo digo, Jason. ¿Por qué? Porque si nos hubiésemos tirado con velocidad, hubiésemos llegado allá rápido. Al chocito que estar yo con la mierda esté para la caída. Pues, ¿qué puede hacer? Con lo realístico que es allá, mano. Sí, porque Fortnite es bien realístico, ¿verdad? Sí, jugué cinco matches de Team Demash y lo que había era RAPE. Claro, es que yo no puedo jugar con Samindo Netflix, eso es lo malo de aquí, tío. En los cinco juegos saqué como 10 Hellstorms, 5 Attack Chopper. Ay, pero lo que había era RAPE. Y en todos los juegos que jugué, todos los Kill Cams eran míos, los Final Kill Cams. No, 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 pero eso ya, en verdad que eso ya no me, no me preocupa nada. O sea, debería. Ay, tío, salí por aquí. ¿Por qué no? Pistolas, pistolas, pistolas. ¡Oh, escarache! ¿No vieron si caíen aquí mientras caían? De verdad que no vi. Ya, se escuchan los tiros. Ya. Es que lo están tiroyando. Abre ahora, muera para siempre. A mí me van a matar ya mismo, porque me van a ficar por ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde estás, Kevin? Eh, estoy ahora en la cafetería, como si era esta pendeja. Pero, ¿tú tienes alguien contigo? Ah, ya lo vi. Se ve, ya lo vi. Eh, no, corríme. ¡Ja, ja, ja, ja! Watch those feet, boy. Freaking hell, ¿por qué me dan las pistolas dos veces? Vale, espé, te llaman. ¡Mamá! Bueno, en 60 hay uno aquí en 60, vengan. Hay nadie bastante persistent, ¿sabes? Sí va, pues, ¿sabes? Nadie tiene ese papio, mam. Espera, 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 Jason. ¿Quién es, mam? ¿Verdad? Yo lo imagino. ¿Dónde estás? Ah, pues sí es nadie. Están dentro de la casa, son dos. No, no es en nadie. Es lo que yo no creo eso. Está acá, está acá. Reverente. Mmm. Revolve a trabajar, hermano. Overtime, a lo franco. Ey. Si la mujer está dura, me voy a overtime sin pensarlo, oíste, pero... No, 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 no. Si la mujer está dura, no se llamaría overtime. Si la mujer está dura, se llamaría a tiempo recreacional. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Servicio recreacional. Atrás, 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 atrás. ¿Qué? 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 ¿De este tipo? Espera, espera, que hay que me reviva. Son tres de ustedes. ¿Vale? Sin presión alguna. Que los otros dos maten al tipo. Ahí está, ya se acabó. Tengo diez banditas porque quieras. Las voy a tirar aquí. Yo tengo un mech que no necesito yo. Freaking hell. Tira cinco más acá. Y ahí más acá afuera. ¿Lejaron algo para Luthiel? Se lo llevaron. No. Ya veo. Tienes más banditas acá. Mira, aquí está la de seis tiros azul. ¿Te están prendiendo ahora a mí? No, pero está de tiros aquí. Está de seis tiros que está azul aquí. Quien sea que sea la carácter de Adrián. ¿Dónde? Ah, este... Ahí lleva el escalero. Ahí lleva el escalero. Supuestamente, eh... El otro tipo si queda que es el... Es el Setsuka. La tipa que pelea con un sword... Escondida de una sprilla. No trae ni belts. Salió en el zinc, en el 4. Si no me equivoco. Ay, si usted sabe que me da pena, pa. Es que yo nunca he visto... Yo veo... Mala mía que interrumpa. Pero es que necesite el challenge. Hay un drop en NW. Ah, el challenge es el drop. ¿En dónde? En NW. En la montaña. Yo lo necesito. Espere, venga. Ya te lo hiciste. ¿Pero cuál es? Es el de... Para después de coger la lama. Ah, no. Me ha puesto el cabalo ahí. Ah, hombre. Que ya lo coja ahora. Yo, como estaba diciendo... Yo me paso... Viendo gente en vivo. Jugando rank. Y... Claro. Jugando... Soy Caliwork. Papi, y hasta el sol de hoy... Yo no he visto a nadie jugando... Los personajes exclusivos. Dale, ya, pi. Me guíes. De verdad. ¿Como quién? Como este... The Witcher. Cabrón este, The Witcher. Papi, tú... Porque claramente no vistes el ring out del... De hoy. Porque es el tipo... Dando rape por ahí. Espera, pero dejáselo full try y jumping. Hay que llevarlo. El de... El de The Witcher. No, pero necesitas dos nada más. Y papi, yo estoy pasando de rape. Uno al atrás y uno guiando. Por eso. Estamos dos al atrás. Oh, hay. Habían dos ahí. En el mismo lugar. Yo cojo el otro. Yo estoy acá. No, el otro es mío. Yo guío. No, tú guías. Pero te lo voy a ir a llevar. Porque yo estoy aquí al lado. Créeme, yo no quiero guiar. Ya, diablo. Uff. Uff. Le gané. Uff. That bitch, man. Ay, Jampi. Jampi, Jampi. Mira. Oh, pero si estás teniendo. Ay. Se acabó mi chaco allí. No, a la internet. Ah, pero vámonos. Qué remedio. Bueno, vamos con la cosa que suelte. Ah, no va a soltar nada. Claro, el tipo deja de fuego y todo. Wow. Maldiki. Ok. Ok. No, perdón. Vámonos. Ok. Vamos a soltar nada. Queda el tático ahí. Pero si estamos en el chispa. ¿Dónde vamos? No, vamos a hacer. Vamos a los piquitos. Mira, hay una piedra aquí. Vamos a la iglesia. Ahí. Ahí. Uff. Uff. Suelta en esa piedra, yo gusto en el lava que está acá. Jason, esta es personal, Jason. Qué pago. Una está aquí, que tiene dos ganadas corridas y yo también tengo dos ganadas corridas. Vamos a ver. Personal. Vanell, pero no me puedo disparar, se lo están moviendo. Perdón, tres más personas. A ver, ¿sabes qué hay en esto que hay? Antes que ya empiece fuera yo le di una escaracha. ¿En serio? Chécate, ahora sí soltó algo. ¿Ya que se fue? Ahora sí que se fue. No, a ver así dejó el loot. A ver, ¿qué te tenía? No, 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 no. No, 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 no. Gracias, el que me empujó. Madre mía, fue que me salí del carro y el carro siguió por ahí para abajo. Me quitaste de vida. Está bien ahí, por ahí hay cosas para darte de vida. Aquí te voy, cinco puntos. Chau bien, chau bien. Lécterle. Amor hay un mes que ir ahí no tenemos interle ¡Nasty shit! ¿Qué pasó ahora? No están cosas, no están cabronas Otra piedra, mira que hay otra piedra Si pero ya viene el de esto No, está en todo tormento Mira, tormento está bien cerca de nosotros todos ¿Sabes por qué han falado? Nos tenemos a la gente alrededor Yo me voy a parar en esta parte de acá Párate, tengo un roque, ¿quién quiere un roque? Yo puedo coger No, no, no ¿Cuál es? ¿El que sigue? No, el que sigue no es el de la calabaza Si Uh, uh, uh Eh, ¿tienes roque o quieres roque? Ah, necesito, tengo uno una más Thank you Thank you Thank you Gracias Quédito Quédito Polines ¿Eres el objetivo de acudar? Yo esperaba, se que laengra полезة Mira, tengo un tipo grande aquí What the heck ¿Quién se quiere montar? No tengo un pasajero Llevarte a Miriam Mira, creo que al frente tenemos gente ¿Está querido? Mira, no los hay Dios mío, escuché esa música de Witcher y me pumpeo tanto Este juego nuevo va a estar ready Se cayó ese Faltaba un 2 Ahí tú estás querriendo No, mandalo, zombie Sí Hombre, que hay una Sky silenciadora si la quieren Mira, tengo un tipo amarillo conmigo Solta legendario ¿Vengan para acá? Ah, by the way enemigos en 30 Donde va a caer el drop No hay que 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 caer el drop ¿Qué quieres que te diga? ¿Eso tipo va a matar? Sí, me saltó un escald ¡Eso tipo! ¡Mada mía, Kevin! ¡Thank you! Espera, quedan 22 segundos para que vayan para la tormenta ¡Noooo! ¡Ah, chavito, ayuda, 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 ayuda! ¡No! Eh, la tormenta, mi gente Sí, sí, estamos aquí La gente es naipiando ¡Ah, te tumbé! ¡Miren! ¡Miren! Si quieren, manténgase acá porque ellos están en el borde de fuera de la tormenta ¡Tengo una conmigo! ¡Tengo una conmigo! ¡Más uno! ¡Más uno! ¡Más uno! ¿Qué gustaba, Kevin? ¡Ah! ¡Los cabrones! ¡Los zombies van a buscar! ¡Eso es mal! ¡Los cabrones, eh! ¡Más uno! ¡No! ¡Los zombies lo que están atacando! ¡Aaaah! ¡No! ¡No, nos mataron! ¡No, madre! ¡No, no llevaron por la... ¡Ven a conmigo ahora! ¡Hombre! Tienen un roquetazo Fui yo, fui yo Ok, a usted no le va a hacer nada A usted no le va a hacer nada, es a mi Miren, el roquetazo, el recortazo, miren otra vez Miriam Miriam Miriam, alíste Estoy intentando, estoy intentando Adiós Pero es que la tormenta me va a coger Estamos en la tormenta Por eso, pero estoy tratando de bajar en un lugar que no me Estoy fan de los zombis Metete Kevin Bueno, los zombis a veces Otra cabeza Mira, aquí está el roquetlauncher de cuatro Si lo quieres Dame su vida Quedan dos Miriam, ¿sabes? Está aquí, está aquí Está conmigo Aunque me muera Lo maté Oh, tú lo mataste Falta uno, falta uno Uno más Cada uno, cada uno Si no, si no No te arriesgues si no puedes No te arriesgues, no te arriesgues Síguelo, síguelo No te arriesgues Se lo vas a cerrarlo ahora Porque me va a morir Síguelo Síguelo, síguelo La tormenta Para mí, Amirio No, no, no Relax Me lo hará ahí Ten cuidado, ten cuidado No, no No, no No, no No La tormenta Nice Buena Buena, finally El Damman gana otra vez Da 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 En verdad esos zombis ayudan un poquito